vamos a ver exactamente cómo funciona la web pues en principio esta diapositiva yo creo que es una de las más importantes que vais a ver a lo largo del bootcamp en el sentido de que es algo que vais a tener que tener en mente todo el tiempo para poder distinguir las dos partes en las que están incluidas el ciclo estándar de funcionamiento de la web y las dos partes a las que nos vamos a referir a lo largo de todo el bootcamp por un lado la parte cliente o la parte que se ejecuta en el navegador y por otro lado la parte del servidor web que no está en nuestra casa, no es la que tiene el usuario sino que está situado en una máquina remota donde se ejecutan cosas y vamos a poder visitar nuestra página web. Formalmente la página web va a estar alojada en el servidor web aquí es donde va a estar toda la información y nosotros a través del navegador cuando abrimos directamente un navegador y hacemos una petición voy a abrir aquí la consola voy a abrir aquí la consola de red para que veáis limpiar aquí vale si os fijáis yo aquí ahora por ejemplo me voy a una página cualquiera por ejemplo a github y cuando yo pida la página github escribo aquí mi url y al pedirla lo que va a pasar veis es que hay una serie de llamadas vale de archivos que estamos pidiendo a los servidores de internet y cuando el navegador los recibe los interpreta y nos pinta la información y el estilo con el que vamos a ver esto de acuerdo y esto es lo que reflejamos en esta diapositiva si nosotros estamos en el navegador hacemos una petición de la página web el servidor web recoge lo que necesite puede recoger información de programas o resultados de la ejecución de un programa puede conectarse a una base de datos y recoger datos puede obtener recursos de varios tipos pues archivos de html archivos css archivos de audio archivos de vídeo vale imágenes lo que sea que necesita con todo esto compone una página que es la que devuelve al navegador que a su vez esa página puede tener llamadas a otros recursos vale y este es el ciclo que va a funcionar prácticamente todo el tiempo en internet el navegador pide cosas el servidor las recopila las calcula o hace lo que sea y las devuelve de manera en un formato que el navegador es capaz de interpretar ¿de acuerdo?